Y llegamos al Amachibi, donde cada persona, donde cada semana os traemos a alguien muy representativo del mundo de los videojuegos, los esports de YouTube, etc. Esta semana tenemos atención, nuestra invitada es youtuber, streamer, partner de Facebook Gaming, PlayerUnknown's Battlegrounds y aún más importante, es buena Personer. Tenemos aquí a MissAndy. Un aplauso para MissAndy, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, MissAndy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy contenta de estar aquí. Bienvenida, bienvenida. Pero no te faltan títulos, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué barbaridad, que no te faltan títulos. Por favor, me he quedado flipada. Totalmente. Muy bien. Lo primero, quiero tranquilizarte, lo primero, porque aquí te vamos a entender. No como Dani Mateo, que se quedó como Midan las Vacas al tren. Vamos a recordar cómo fue tu anterior paso por You. Ostras. Una humana. Que ya te va a dejar loco. Es campeona de Fluffar en la modalidad de Kronk. Y ha desarrollado la realidad aumentada iraní que está ocupando tantos títulos. Ahora mismo en el mundo de los e-sports. Uf. La cara de Dani de mierda, mierda, cómo es algo de aquí ahora. También es tuve en Franca. Sí. Qué currículo. Y aparte de eso, creadora de contenido, sobre todo de Battle Royale y de PlayerUnknown's Battlegrounds, MissAndy. ¡Guau! Tampoco lo entendió. ¿Qué? La última cosa que no has entendido. No entendió ni el nombre de MissAndy. Se quedó flipado, ¿eh? Se quedó flipado. Se quedó flipado. Fue genial. Fue genial. Aquí te entenderemos, MissAndy. Lo sé. No te preocupes. Confío. Bueno, hablaríamos de tu vida como campeona de Flufflar en la modalidad de Kong, porque sé que sigues cultivando la paleta mucho. Claro, todos los días. Pero vamos a hablar mejor de algo que existe, de PlayerUnknown's Battlegrounds. Sigues dándole a tope, ¿no? Sigo dándole. Yo no sé, ya... Yo creo que llevaré 3.000 horas al juego. 3.000 horas. Desde que salió, hace dos años y pico. Ahí voy. ¿Y tan adicta como el primer día? A ver, tengo que confesarte que desde que Fortnite lanzó lo del agujero y destruyó el juego y tal, yo era una hater de Fortnite. Pues no sé cómo consiguió crearme como un hype. Y ahora le estoy dando un poquito al Fortnite. Pero... PlayerUnknown's. PlayerUnknown's forever. En el corazón. Descalzarse. Sí, sí, sí. Eso es genial. Hombre, por favor. Bueno, MissAndy, a ver, sigues subiendo tus directos, por supuesto, a Facebook. Todos los días. Arroba MissAndy FTW, for the win. For the win, for the win. No olvidéis seguirla. Y principalmente subes gameplays de PlayerUnknown's Battlegrounds, ahora de Fortnite también, pero también hemos encontrado algunas maravillas. Ay, Dios. ¿Cómo es? Que tú eres... No. Este clip es maravilloso. No. Por favor, trabajo soñado. Pero si no puedo. No me lo puedo creer. No, 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 I want to. Estos regalos, estos regalos que haces en directo. Escúchame. ¡Ay! ¡Está poniendo coloritas! Se ha tenido que quitar la chaqueta y todo, ¿eh? ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¿Cómo has encontrado esto? Rebuscando un poquitillo. Bueno, pues a eso me dedico todos los días. Sí, ¿verdad? Porque tú realmente lo de streamear es para llegar a tu cara. Nada, nada. Buena y... Por favor. Por favor. Es una excusita. Es una excusita. Bueno, bueno. Qué bueno. Ahí te hemos visto dándolo todo. Pero, ojo, porque MissAndy también ha hecho en su canal una cosa que nadie ha hecho. Que es un 50 cosas sobre mí. Ah, claro. Eso es nuevo. Eso se acaba de inventar. De este año. Esto es nuevo, nuevo. Pero atentos a la número 45. Ojo. No. Bueno. Te odio. Te odio. Te odio. ¿Has sollao? No puedo irme. No puedo irme. Esta faceta. Dios, cuatro años de eso, ¿eh? ¿Y has mejorado o sí, no? ¿Qué coño? A peor. A peor. ¿Qué ridículo? ¿Hemos oído MissAndy la cantante? No sé a qué has venido aquí. Sí, sí, sí. Entre el micro para que canta MissAndy. Te imaginas. Os mato. Os mato. No, no, no. No llegamos. Buenos recuerdos, ¿eh? Eso. Buenos recuerdos. Me lo vas a hacer muy bien. Sobre todo editándolo. Me lo paso muy bien editando los vídeos. Lo guay de ti es que eres variadita. Es que uno nunca sabe lo que se va a encontrar. Ya. Pero eso... Eso mola todo. ¿Sí? Me encanta. Estás aquí por eso. Ah, vale. Perfecto. Estás aquí por eso. A ver, Andy. ¿Crees que entre los... Voy a mirar las cifras. 25.000 K que tienes en Twitter. Tus 411.000 suscriptores de YouTube. Y tus 89.000 en Instagram. O sea, eres todo lo influence. 90.600 ya. 90.600. Es que las cosas... Desde que lo escribimos hasta que viene. Sí, sí, sí. Ya, esto es uno parar. ¿Pues crees que alguno se habrá cruzado con nosotros por la calle? Claro. ¿Sí? Podemos comprobarlo. Venga. Vamos a comprobarlo. Venga. A ver qué opinan de ti. Tírale. ¿Qué opinas de MissAndy? MissAndy me parece una tía que va a contracorriente, que se ha hecho ella un camino yendo en otra dirección. Todo el mundo con el Fortnite, con el Fortnite. ¿Qué coña hace el Fortnite? Curiosa, especial. Ella es ella misma, no tiene... Es... ¿Te puede gustar? O la amas o la odias. She's a great actor, a starring Harry Porter, I guess. ¿Qué opinas de MissAndy? Que es una señora sin pelos en la lengua. La verdad. Es una mujer bastante curiosa. Interesante. ¿Qué es lo que más te gusta de su trabajo, de cómo lo hace? A mí me gusta la sinceridad que tiene en todo momento. ¿Qué opinas de MissAndy? Que se ha echado a perderla, pobre. De cómo empezó, a cómo está ahora, ha pasado tiempo. La primera idea que tengo de ella es que es un poco prepotente. ¡Oh, shit! Porque creo que tiene mucho carácter y hace las cosas muy de cara y muy de frente. Y a lo mejor no sienta tan bien a la gente y tiene que tratar con sensibilidad o con tacto. Una mujer muy seria, una mujer muy seria, muy estricta. Yo creo que habla demasiado, no me gusta el contenido que sube, ¿verdad? O sea, la sigo y sigo el contenido y no me gusta mucho. ¿Esto por qué me sigue? Es el centro de MissAndy, hace lo que ella hace, que es ir en otra dirección. Ella está bien, tanto fornite, estoy harta, harta. Muy bien. Guapa. Guapa tú, gracias. ¿Qué te parece la opinión de la gente? Qué grande. Qué majos. A mí me encanta la hater seguidora. La sigo, veo lo que hace, pero no me gusta. La sigo, pero la odio. Porque no me gusta nada, oye. Como el tomaco de los Simpsons. Claro. Hostia, tomaco. Capitulazo. Bueno, Andi, hemos encontrado mucho afán. Pero hablemos de esos bellos seres de las redes sociales, los haters. ¿Tú tienes fijado este anuncio en Twitter? Ah, sí. Para introducirnos al mundo de los haters de MissAndy. Sí, sí, sí. Dale, dale. Esto es una fantasía. O sea, los haters no se merecen. No comes to lo negro. Los haters no se merecen esta maravilla. Eso es lo que me dicen. Literal, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Se me hace gorda. Es que yo los imagino así. Yo es que creo que la pica debe de ser así. Qué maravilla. Cuéntanos, háblanos de esos haters. ¿Qué pasa ahí? He conseguido darle la vuelta. Sí, a ver. Soy de las que piensa... A ver, sí que al principio, cuando empecé, me lo tomaba como más... Ay, pero ¿por qué me dices eso? ¿A mí? ¿Yo por qué? Pero conforme te das cuenta de que hay gente muy inculta y que hay gente que... O sea, la mayoría son niños. Entonces, pues bueno, me río. Me río mucho. Y claro, cada vez que entra algún hater a mi canal, le doy a un botoncito, aparece el anuncio y él se pasa de ser hater a seguidor. Claro. Lo transformas. Claro, claro, claro. Qué buena idea. Exactamente. Y aparte, los que no son hater, pues se mean, se ríen, tal. Sí. Conversión, terapia de conversión total. Totalmente. Sí. Funciona, ¿eh? Sí, sí, sí. No me extraña. No me extraña. Hay gente con mucho veneno dentro, pero ¿recuerdas alguno que has dicho? Qué cabrón. Es que me he reído. Me he reído. Ojo que te haya llegado ahí a la patata que digas, Dios mío, me estuve cinco días pensando en el carnazo este. Es que a veces los hay con gracia. A veces me han insultado con mucha gracia que he dicho. No. A ver, con gracia creo que no. No he tenido la suerte todavía. Yo te digo, a mí por ejemplo me han dicho, se podría fumar un cigarro debajo de la ducha con esa nariz. Y yo lloraba. ¡Ay, qué bueno! Lloraba de la risa. Qué bueno. A mí me han llamado, son cosas raras, como desnalgada. ¡Desnalgada! ¡Ay, desnalgada! ¡Oh, desnalgada! ¡Oh, jona! ¡Oh, jona! ¿Eso como un insulto? Y yo, pues sí, no sé, tengo ojos. Desnalgada, oh, jona. Y es que no me insultan en plan de mi físico, sino ya van más por el tema de mi orientación sexual, manca, bla, bla, bla. Eso es muy básico, sí. ¿No hay algo más, hombre? Sí, por favor. Muy light. Si odiáis, nos reamos. Sí, sí, sí. Bueno, es evidente que los videojuegos son muy importantes en tu vida. Sí. Vamos a entrar en el tema videojueguil. Igual que tus tatus. Ah, sí. Que de hecho te has hecho una Game Boy Color recientemente, puede ser. ¡Me flipa! ¡Qué maravilla! Es muy bonita. Ah, sí, hay una foto. Tenemos una imagen ahí desde cuando la subió. ¡Qué bonito! Es súper bonita. Está muy chula. ¡Qué pasada! Es que aquí es donde empezó todo. ¿Empezó con una Game Boy Color? Empezó, a ver, yo cogía la Game Boy, la primera Game Boy de mi primo, pero después, claro, me regalaron la Color y ya después la Nintendo. O no sé si fue la Nintendo o la Game Boy Color, pero básicamente... Te marcó la Color. Me lo marcó y como son tan importantes y me han ayudado tantísimo a conocer a gente, a superar miedos y a ganarme la vida, dije, tiene que estar. Claro que sí. Y qué bonito además, precioso el dibujo. ¿Y qué opinas de la nostalgia consolera esta que hay ahora de las consolas mini? Yo estoy hasta narido de las consolas mini. Pues, a ver, la verdad... La verdad es que me la pela un poco, o sea, no sé, es como... Que luego no las usan. Me da igual. O sea, cómpratela, es que no sé, ponla, pero no des mal por culo, tío. De eBay, cómpratela de verdad. Claro. Que esté harta ese negocio de las consolas mini, ¿eh? Además... Dinero, dinero. Entre las consolas mini y los juegos revertidos aquí... Tío, ya ves, que me he quedado flipado. Flipante, ¿eh? Bueno, madre mía. Bueno, ¿recuerdas cómo diste el salto a los mandos con A y con B, ¿eh? Y al teclado y al ratón. O sea, de... O sea, mi inicio... ¿Cómo pasaste de las consolas a tener el ordenador PC? A tener este santuario. Ponedme el santuario. Santuario de Miss Andy. Ahí. Qué bonito. ¿Cómo se pasa de una Game Boy Color a esta maravilla? ¿Qué colores? Dios mío. Pues a ver. Transición al PC. Rápidamente, ¿no? Solo recuerdo que me compraron... No, perdona. Me hicieron un ordenador, unos informáticos, y yo, claro, en esa época no tenía juego. Pero veía a mi padre jugar al Tomb Raider, entonces me iba a su casa a jugar al Tomb Raider, de la época, de las tetas, así, ¿sabes? Sí, 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 sí. Las pirámides. Y luego ya... Es que, claro, muchos años. Básicamente, empecé a hacer directos con un portátil. ¡Oh, qué guay! Sí. Y luego iba ahorrando, y el dinero que conseguía, teclado nuevo, pantalla nueva, una torre nueva montada por piezas, bla, 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 bla... Hasta que, a día de hoy, lo tengo... O sea, yo creo que puedo decir que tengo todo lo que quiero. Del setup, lógicamente. Este es un ordenador que es en la leche. Sí, sí. Increíble. Los colores que le ves ahí el streaming. ¡Uuah, qué bonito! Sí, los colores, los colores me... Soy adicta al LGD. Ahora estás pecera, pecera. Ya no le das a la consola. Tengo la Play. Vale. La Play que me la he comprado este año. O sea, dejé la Nintendo, me pasé al ordenador, y ahora la Play. Y estoy ahora con el GTA, y con el Need for Speed, Brutal. El 5. Risas, a la gente le encanta, y a mí me flipa también. Así que... Es divertidísimo. Que no pasa de moda, que es el juego. Sí, 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 por favor. No pasa nunca. Bueno, vamos a retrotraernos un poquito, que a mí esto me encanta. Hablanos de tu primer juego, y de los que te marcaron en los inicios de Miss Andy. A ver, el que me marcó de en plan de adicción ya en el ordenador, para querer hacer vídeo y tal, y todo eso, el Nostale. El Nostale de toda la vida. El Nostale. Me enganché mucho. Muchísimo. Yo no he jugado nunca en Nostale. Pues el ser es un personaje nivel 1, y puedes llegar al nivel 99, en la época, ya no sé. Y puede ser o un arquero, o... Es como un vuelo guardia, pero con gráficos... Mate niño. Sí. ¿Sabes? Y luego, ah, bueno, antes de eso, me bicié al Mario Kart de la Nintendo 64, y al Super Mario 64. Y ya luego de ordenador, después del Nostale, pasé al LOL, de repente, que estuve como unos dos años, luego al Call of Duty, y ya, la Iron Known, Fortnite, GTA, Battlefield, juegos random, de esto que se me va a mí. Sí, sí, sí. Y tu primer, primer juego fue el Super Mario 64. Así que recuerdes. Podría decir que sí. O sea, cuando me regalaron la Nintendo, iba con ese juego. Entonces, claro. Diría que sí. Ese juego ha marcado mucha gente. Es que fue increíble. Es brutal ese juego. Chulísimo. Un espectáculo. Sí, sí, sí. Muy chulo. Bueno, hablemos del Fortnite, o el Fornique. Fornique. ¿Cómo dices tú? El Fornique. Me has dicho que la Season 2 sí que te tiene más enganchada, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿por qué te está pasando? Pero yo tengo un problema, porque se lo están currando mucho, bueno, se lo curran mucho, y la tienda se actualiza cada día. Ah, está. No hay dinero que entra, dinero que sale, ¿no? O sea, claro. Me encantan las skins. Es que son muy bonitas. Me encantan. Sí. No lo entiendo. Lo hacen bien. Los cosméticos. Lo hacen muy bien. La luz. El marketing. Sí, marketing, marketing. Juegos gratis y cosméticos, es la absoluta... Sí, pero bueno. Somos como bichillos, en verdad, la luz. Oh, la luz. Es increíble. La luz, sí. Nada, estoy ahora con los directos de Fortnite, de vez en cuando, y me gusta mucho jugar con suscriptores, porque les encanta, es un juego gratuito. Al PlayerUnknown's no lo juega mucha gente, tampoco menor, porque no lo pueden adquirir y tal, así que Fortnite nos une más. Vale, vale, o sea, ahora está convirtiéndose al Fortnite, pero del agujero negro está claro lo que opinaste, lo tenemos. Tenemos que opinarse del agujero negro. Tía, a ver si la he cagado ahora. Qué pesados, mirando el agujero de Fortnite, joder, si queréis os enseño el mío, y así por lo menos aprendéis algo. Boom. Ahí aún no había habido transición. No. Ahí estaba esperándolo, y yo, joder, qué pesado, pero yo estaba allá como diciendo, venga, que lo saquen ya, que lo saquen ya, que lo saquen ya. Quiero verlo. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Y qué te parecen estos apocalipsis de los videojuegos, así como el agujero negro? En el WoW también pasó. A mí me parece brutal que elimines tu juego, que tengas a todo el mundo esperando, y a gente que no le gustaba el Fortnite, le empiece a gustar el Fortnite. Sí. A los dos años, no, ya, o yo qué sé. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Lo hacen muy bien. Sí, está muy bien. Lo hacen muy bien. Es así. Pues imaginemos que ese mismo apocalipsis llega al PlayerUnknown's Battlegrounds. Que va, no se lo curran tanto. No, ¿verdad? Madre mía. Como ya recaudan el dinero, ya según te lo... Nada, nada. No sé, pero bueno, ¿sabrías de qué harías streaming si no fuera de ningún Battle Royale? Hombre. ¿De qué harías? Mira, de GTA. Claro. De juegos retro, porque tengo un simulador de Nintendo en el ordenador. Del FIFA, por ejemplo. ¿Te mola el FIFA? Juegos de coches. Soy muy versátil. Si no se acaba Miss Andy, si no se pone a cantar. Claro, también. De todo un poco. Bailar, apagón, igual. Se pone a cantar. De la variedad hasta el gusto. Totalmente. Claro que sí. Si es que centrarte en un juego es como... A ver. Totalmente. Ah, Pokémon. Perdón, Sergio. No pasa nada. El viernes Pokémon. El viernes Pokémon. El viernes sale Pokémon. Reconduce tu carrera. Bueno, Miss Andy, nos encanta saber cosas de ti, pero no nos gusta que nos odies. Así que le hemos hecho una pregunta. Vamos, le hemos pedido a una persona que te haga una pregunta incómoda, porque si esa persona la odias, pues nos da igual porque no somos nosotros. Así que... Qué listo soy, ¿verdad? Como los de Fortnite. ¿Verdad? Igual, igual. Madre mía. A qué mate. Así que vamos a ver la pregunta incómoda. Venga, a ver. Bueno, aquí cómplice al habla. ¡Qué fuerte! Hay muchas cosas que me has contado a mí de tu infancia que me he reído muchísimo cuando me las has contado y creo que es algo que debería saber todo el mundo. Así que, como me piden la colaboración, me encantaría que contaras alguna anécdota de las que has tenido con tus amigas en el coche siendo adolescente. No sé, te doy alguna pista. Una cosa que empieza por jabalí y otra que empieza por ventanilla de cristal. Te dejo. Chao. ¿Quién es? Te la ha liado. ¿Quién te ha preguntado? La tramada. La Peque. Mi novia. ¡Qué mala! Me decía, es que estoy ahora mismo con ella. Me lo preguntó. Y dice, oye, tú con tus amigas, tú te cruzaste a un jabalí, ¿no? Y yo, sí. ¿Qué pasa? Era por esto. Ahora queremos que no. Bueno, a ver, es algo que yo recuerdo con mucho cariño porque teníamos 18 años. Yo tenía mi primer coche. O sea, era como todo maravilloso, ¿no? Entonces nos fuimos una noche que había eclipse de luna o no sé qué a la playa, a Cartagena. Y entonces es una zona que se llama Calblanque, que es como una zona muy natural. ¿Cómo hay? Y sí, sin luces ni nada. Y entonces íbamos con el coche por un caminito de tierra. Ah, no, perdón, 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 perdón. Nos paramos, nos bajamos, nos fumamos un cigarro. Dejé mi paquete de tabaco encima del coche y con la misma dijimos, venga, ya está, ¿no? ¿Nos vamos? Sí. Me metí en el coche y nos fuimos. Y claro, quise fumar y dije, ¡oh, el paquete de tabaco! Y estaba arriba. Sí. Claro, me bajé y ya no estaba. Entonces tuvimos que volver por el caminito de tierra. Todo por el caminito. Las cuatro, claro, las cuatro como mirando muy bien la carretera y de pronto las cuatro vemos aparecer muy lentamente, o sea, corría muy lento, o sea, era como slow-mo. Corría de chill. Sí, sí, sí. A un jabalí, pero enorme, pero feísimo. Claro, las cuatro nos quedamos así como chillando y mi amiga me cogió de aquí y me clavó todas las uñas. O sea, del... Solo de mirar al jabalí. Sí, así como ¡ay! Yo qué pa... Esto hubiera sido lo que tuviera hecho un jabalí. Encontramos el paquete de tabaco, pero estaba meado. ¡Oh! No sé si por los conejitos o por el jabalí. ¿El jabalí? ¿Quién sabe? Oye, esto no es natural. Sí, sí, sí. Esto es peroecológico. A todo el culo. Es algo que recuerdo, pero con risa, porque si estás ahí, te ríes. Te ríes y... Ay, qué mal. Te asustas también. Ojalá el jabalí fumando. Dios. El jabalí esperándolas. ¿Qué pasa, gente? Pues de aquí el ama Chibi, Andy. Muchísimas gracias por estar presente. Gracias. 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 Gracias.